Vicariato Apostólico de Inírida, 25 años en los corazones de los guaiñanos. Estás viendo Vici Inírida TV, nos une a continuación. Vici Inírida, 25 años en los corazones de los guaiñanos. Vici Inírida, 25 años en los guaiñanos. Vici Inírida, 25 años en los guaiñanos. Porque en muchas situaciones adquirimos cosas, encontramos nuevas situaciones en la vida, triunfamos pero no nos damos ese tiempo para felicitarnos a nosotros mismos. A veces somos hasta drásticos con nuestra propia vida y cuando nosotros vivimos esa experiencia de celebrar, de animarnos, de cuestionar nuestra vida siempre en esa actitud positiva, pues vamos asumiendo que la experiencia de celebrar vale la pena. Porque celebrar también me ayuda a asumir los retos, me ayuda a crecer como persona, me ayuda a fortalecer mi espíritu. Por eso no es necesario que nosotros nos evaluemos con tantas cosas, con tantas situaciones de dinero, de moda, de estilo, de prestigio, si no nos damos esos pequeños detalles, esos premios que alaban nuestra vida, que nos hacen ver nuestra vida de una manera diferente. Por eso hoy les invito a que en este día nosotros podamos acostumbrarnos a asociar ese gran tesoro, esa gran realidad que Dios nos ha dado, que es la de sentirnos siempre felices con todas las cosas que hacemos. Por muy mínimas, por muy pocas que sean las cosas, siempre tenemos que celebrarlas, siempre tenemos que alegrarse a Dios y cuando nosotros celebramos nos damos una oportunidad para vernos con una actitud diferente. Qué bonito es que de pronto usted se mire al espejo, se dé una palmadita en el hombro, se mencione sus buenas palabras, pueda encontrar en ese lugar o en ese encuentro una experiencia para darte cuenta de que eres importante, de que vale la pena mirar el sol, mirar la luna, mirar toda la creación y mirar todo el entorno que tiene para gozar, para disfrutar. Y cuando usted celebra, usted vive. Por eso les invito a que vivamos este día con ese estilo. Celebrar significa también, no olvidemos dar gracias, como lo decíamos en el reto anterior, pero también celebrar significa darle gracias a Dios, alabar a Dios por todas las cosas que siempre adquirimos, por todas las cosas que siempre tenemos como oportunidad de triunfos. Y cuando nosotros celebramos nuestros triunfos, entonces encontramos la gracia de Dios que desborda nuestros corazones, la gracia de Dios que nos permite ver a nosotros mismos esa identidad personal, ese amor propio, esa autoestima grande que debe existir en el ser humano. No hay motivos para estar tristes, no hay motivos para estar acongojados, hay motivos para edificar y construir a la luz de lo que Dios nos da. Y si todos los días nosotros vivimos esa experiencia de celebrar, de celebrar así sea una derrota, pero si la celebramos en la gracia de Dios, triunfamos. Por eso también hemos de asumir esta realidad y de continuar siempre con esa experiencia de conquistar las experiencias celebradas, porque cuando celebramos, damos importancia a lo que adquirimos. Y cuando damos importancia a lo que querimos, abrimos una oportunidad para un nuevo cambio y sobre todo para un nuevo día totalmente lleno de felicidad, totalmente encontrando la experiencia de Dios. Celebra y vive con Dios y serás feliz. Amos de Jesús, la esencia de todo.